Hola, muy buenas a toda la gente interesada en invertir online. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban y que se unan al Telegram. Solamente tienen que apretar aquí y los va a mandar al grupo. Como siempre digo, es una grandiosa herramienta, así que métanse nomás. El día de hoy vamos a continuar con Battle Hero y este primer Play to Earn que traemos al canal. No había traído videos porque la verdad no habían habido noticias interesantes en este último tiempo, pero ahora sí hay algo bastante interesante que hacer, en lo cual ya puedes participar y te recomiendo que lo hagas si estás metido en el juego. En el último video habíamos visto cómo íbamos a poder ganar con la lotería y todo eso, ¿cierto? Bueno, y lo que ocurrió es la noticia que vemos por acá. Aquí estoy en el Telegram de Battle Hero, el cual te recomiendo que te metas, ya que aquí van dando todas las noticias y notificaciones importantes sobre el juego. Y bueno, aquí abrieron, aquí dijeron que ya se abrió la beta para poder empezar a jugar Battle Hero, que era lo que estábamos esperando. ¿Qué quiere decir beta? Que todavía no todos podemos jugar. Entonces, para participar lo que hicieron fue poner este link, que si vemos por acá, es para inscribirse y ver si podemos participar o no en Battle Hero. Estos van abriéndolo de forma momentánea al usuario y gradualmente van a ir agregando más y más, cosa que en los servidores no se caigan ni nada por el estilo. Entonces, esto es lo que quería recomendarles, que se inscriban para ver si pueden participar. Entonces, tienen que poner aquí su email, unas contraseñas, aquí el nickname. El nickname es el que ponemos cuando nos metemos por primera vez a Battle Hero. El nickname es ¿Cómo te vas a llamar en el juego? En mi caso, obviamente, Lucaquina, no hay drama. Y una vez hecho eso, apretan aquí registrar. Yo ya lo hice y aquí en el status, aquí les va a aparecer que están registrados, pero que todavía no está ahí activado, en mi caso, porque esto lo hice recién. Entonces, aquí pueden ir metiéndose para ver cuándo lo aceptan y así ya empezar a jugar la beta. Pero, ¿Cómo puedo jugar la beta? Eso es importante. Para eso, tienen que ir aquí a Battle Hero, a la página principal. Y antes de mostrarte cómo vas a poder participar en la beta, te recuerdo que si utilizas mi código que está abajo, con el cual me ayudas bastante. Solamente tienes que ir a la parte acá de creador y aquí anotar ese código, y con eso me ayudas. Lamentablemente, creo que todavía no hay nada para la persona que entre con mi código, pero puede que a lo mejor más adelante haya. Y si no, solamente es para ayudar al canal, así que muchas gracias. Bueno, y volviendo, ¿Cómo vamos a poder jugar la beta? Bueno, aquí, como vemos, nos aparece la descarga. Aquí tienen que ver para qué dispositivo es, en mi caso es Windows. Aquí descargan y se les va a descargar el siguiente archivo RAR, que vemos por acá. Entonces, este archivo RAR, aparecen bastantes documentos, pero tienen que ir aquí abajo, al último, Battle Hero Launcher. Y a este le hacen doble clic y se les va a desplegar lo que es el Battle Hero. Entonces, una vez descargado eso, yo aquí lo anclé a mi escritorio y podemos ver que aquí está la aplicación. Entonces, aquí la vamos a abrir para ver cómo se ve. Se demora un poco en abrirse, así que si se les demora no se preocupen. Puede que en un PC más bacán no les pase. En mi caso, el mío es medio viejito. Y listo, aquí se desplegó. Entonces, como vemos, aquí está en testnet. Todavía no se podría jugar de forma oficial. Y aquí tendríamos que poner el email que pusimos en el registro y nuestra contraseña. Yo si lo pongo, ¿qué pasa? Si lo pongo ahora, no voy a poder entrar, ya que todavía no me aprueban la entrada. Están entrando, como digo, de forma gradual a las personas. Y una vez ya esté confirmado, ya podríamos quizá entrar y hacer videos de cómo se juega y todo. Pero ya, por lo menos, ya estamos con la versión beta. Lo cual es genial para todo lo que son los juegos. Ya que al final, lo interesante es que el juego funcione bien y que la economía del juego sea buena. Y es lo que estamos apostando con este juego. Como siempre, te recuerdo que todo este tipo de inversión del play to earn es bastante riesgosa porque los proyectos, al estar manejados por personas, están abiertos a que tengan cualquier error. Además, en un mercado bajista, generalmente los proyectos secundarios son los que más bajan. Así que, en ese caso, recuerda siempre invertir lo que estés dispuesto a perder. Así que eso quería traerles sobre Battle Hero. Ya, el siguiente video ya sería cómo jugar, obviamente, estrategia o cómo vamos a poder ganar dinero con él, que es lo que nos interesa. Así que, eso sería. Te recomiendo los videos que tenemos anterior de Battle Hero para que le pegues una mirada a este proyecto que es bastante interesante. Y eso, te recuerdo el link. Y bueno, chiquillos, ese fue el video de hoy. Como siempre, les recuerdo que se suscriban y activen la campanita ya que es la mejor inversión al ser gratis. Seguimos con el contenido semana a semana y espero esté siendo de utilidad. Como siempre, cualquier consulta en los comentarios, los contesto a todos. Y eso sería. ¡Hasta luego!